Diez ocho minutos de la mañana y rápidamente vamos a cambiar de tema porque nos vamos a poner a conocer entre telones de un espectáculo fantástico que es este Cirque du Soleil que ha llegado al Uruguay que desde el 9 de marzo en cuatro semanas espectaculares se está presentando con su espectáculo Cusa. Así se pronuncia. La verdad que le tengo que decir la palabra Martín, no sé si se pronuncia. No sabemos. ¿Sabe por qué? Porque ahora me acabo de acordar lo que es la memoria. Viste que recién no me acordaba de dónde provenía. Sé que nos lo había dicho el director general en la nota. El nombre quiere decir caja o sorpresa y viene del sánscrito que es un lenguaje que se utiliza en la India. Así que para decirlo correctamente tendría que saber hablar indio. Mejor no intentarlo en tan poco rato. No tuve muchas materias de ese lenguaje. Yo no tuve ningún secundario. Así que ¿qué le parece si vamos con el material que tenemos? Muy bien, porque la producción de Arriba Gente, como decía Humberto recién, participó de un ensayo del espectáculo Cusa y conversó con una de las responsables de prensa. Es una presentación de Lteco, primera empresa 100% uruguaya en la fabricación de ladrillo ticholo ecológico. www.ladrilloticholoecologico.com.ui What's your role here? My name is Mami. My job is a publicist. So we travel around the world, different countries, different cities. So we need to promote the show. This is my job because I need to work with local TV, newspaper, magazines. So we tell them like we are here. What can you talk about the Latin America tour? Actually, this is the second time for me and I love Latin America because to see in a big top when audience watch the show, they really welcome us. Like they are clapping, get crazy and that gives our audience, I mean audience energy is always help artists performing. After Uruguay, we are going to Buenos Aires, Argentina and after that we are going to Santiago, Chile and we are heading to Australia. So in Santiago, you finished the Latin American tour? Yes. Yeah, this is the final destination in South America. The show Cusa is amazing. The show name Cusa came from Sanskrit and meaning it's magic box or treasure box. So they're full of surprise in the box. The show begins from one box on the stage and one character called Trickster comes from the box and then from that time, audience in the Cusa world. So you have an amazing act, amazing music, amazing costume, lighting, everything and at the end of the show, I saw the audience and they just said, wow, amazing. I never had that experience. So come and see us. We'll be right back. We'll be right back. ¡Gracias!